Cerrando este bloque, chicos, gracias, un aplauso. ¡Está vos! ¡Qué suerte que tenemos! La compañía de los modernos nace el día 3 de abril del año 2002. Córdoba, Argentina. Era el comienzo de este segundo milenio. Y en ese año Capicúa y a la par, peregrinamos de la rúa hasta el prosenio. Y nos calzamos la faldita y el ajuar. Llegó al destino como un río caudaloso. Y como debe nos pusimos a remar. Algunos fueron fracasos muy exitosos. Y algunos éxitos, fracasos, nada más. Sobrevivimos. Hemos sobrevivido como dos masculinos con faldas. Una pelambre y una calva. A una experiencia que por desconocida. Agresiva. Sufrida. Iterativa. Iterativa. Reiterativa. Nos ha cambiado la vida y de manera significativa. Hemos sobrevivido a la... Depilación definitiva. Calentaba yo la acera a la espera del momento de la emoción. Preparaba yo la cara, las piernitas y la espalda para el tirón. Hoy las cosas han cambiado. Con electrodo por todos lados estoy todo. Electrodo, electrodo, electrodo electrocutado. Una descarga de dos veinte en cada folículo piloso. También llamado bello que más que bello son hermosos. Y el pelito, el pelito se resiente. Ya no crece ni se siente. Y me miro tan la piña como cuando yo era un niño. Cuando terzo, cuando liso, como culito de bebé. Como la ve, no se depilan piña el que no quiere. Si patrimonio, si patrimonio es la suma de todos los bienes. Matrimonio será la suma de todos los males. Casarse de frac. Casarse de frac. ¿Será lo mismo que frac casarse? De nuestra gira internacional no hemos traído una alfombra de Persia. Ni borcelada de la dinastía mini. Ni restos del muro de Berlín. Ni tan siquiera un croissant de París. Tampoco hemos traído cuarto kilo de sal gruesa del Mar Muerto. Pero sí, de nuestra gira internacional hemos traído... De un paseo en el Caribe y sus playas. Han traído de recuerdo una toalla. De un paseo por la China y la muralla. Han traído de recuerdo una toalla. De los incalos, aztec y los mayas. Han traído de recuerdo una toalla. Voy, voy, voy una toalla. Y los cubiertos del avión, es algo así como la versión argentino-uruguaya del libro de Julio Verne. La vuelta al mundo en ochenta toalla. Voy, voy, voy una toalla. Y los cubiertos del avión y la revista, del avión y la matita, del avión y la zafata, del avión y la matita. Y los auriculares, chicos. Y los auriculares del avión. Lo que es viajar. Lo que es viajar. Damas y caballeros, Dios aprieta. Pero no suelta. Porque en la cabeza de Dios todos tenemos razón. El que dice que sí. Y el que dice que no. Basta ya de discusión. Todos tenemos razón. Y si todos tenemos razón, razonablemente, alguno miente. O mentimos todos. Lo que de cualquier modo, a todos nos daría la razón. Basta ya de discusión. Basta ya de los puntos de vista. Del punto y seguido. De los dos puntos. Y de los tres puntos suspensivos. Porque es tiempo de rediseñarte. Hagamos punto y aparte. Porque es tiempo de jugarte. Punto y aparte. Porque es tiempo de enamorarte. Punto y aparte. Porque es tiempo de divorciarte. Punto y aparte. ¿Acaso esto era todo? ¿Acaso todo era esto? No va a ser conformarte. Punto y aparte. Basta ya de los puntos de vista. Si somos todos artistas, hagamos obras de arte. Punto y aparte. Punto y aparte. Punto y aparte. ¡Aparte! ¡Bravo! ¡Qué maravilloso! ¡Bravo! ¡Qué maravilloso! ¡Bravo! ¡Genios! ¡Gracias! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, carito!